...95% del algodón de Andalucía... ...no está en las fábricas textiles, ni una... ...40.000 hectáreas de naranja... ...dónde están los humos... ...dónde se fabrican los humos, se transforman los humos... ...y los tomates, dónde se transforman los tomates... ...y dónde se transforman las pipas... ...no tenemos ninguna industria de transformación... ...porque aquí no le ha preocupado nadie... ...transformar ni desarrollar esta tierra". Las palabras de Diego Cañamero... ...cual cuchillos a la conciencia general... ...tuvieron lugar ya hace algún tiempo... ...pero parece no haber caído en saco roto... ...esta es una de las iniciativas que en agroindustria... ...acaban de ponerse en marcha... ...para aprovechar el potencial fresero... ...que cuenta la provincia de Huelva... ...y que a partir de finales de abril... ...con la llegada a los mercados... ...de la competencia francesa y holandesa... ...en buena medida se abandona por los bajos precios... ...si bien, la idea de hacer gazpacho... ...con este fruto rojo y otros delicatessen... ...introducidos en la comunidad como el mango, la cereza... ...no ha partido de la administración... ...como pretendía el líder jornalero... ...sino de la iniciativa privada... ...en este caso de un relativamente pequeño... ...pero experimentado restaurador... ...de Puebla de Donfadrique... ...en el confín de la provincia de Granada con Murcia... ...Arturo Trujillo... ...Premio Nacional de Turismo 1999-2000... ...por su complejo hostelero Collados de la Sagra... ...difusor de potencialidades locales... ...como el Cordero Segureño Precocinado... ...y vendido a través de Internet... ...y capaz de conveniar sus dominios... ...al pie de la montaña sagrada... ...con un observatorio astronómico... ...del Instituto Astrofísico... ...y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...en el nuevo reto... ...Ángel García es la persona elegida... ...para desarrollar los gazpachos... ...de frutas Collados. Yo lo único que he hecho... ...ha sido... ...pasar a formato industrial... ...tres recetas... ...que funcionaban muy bien... ...y que han funcionado muy bien durante años... ...en esos restaurantes... ...lo que hacemos... ...es... ...recolectar la fresa... ...y darle un tratamiento de congelación... ...para poder usarla... ...en condiciones... ...óptimas... ...durante todo el año... ...en este caso... ...se le... ...se le da un punto de fruta... ...aproximadamente... ...suele estar entre el 50%... ...de manera que aportas otro tipo de vitaminas... ...y otro tipo de minerales al producto... ...que incrementa... ...y le da un valor añadido... ...no llevan pan... ...por lo tanto son... ...libres en gluten... ...por supuesto... ...es apto para veganos... ...porque no lleva... ...absolutamente nada... ...en ningún... ...derivado cárnico... ...pero mucho más importante... ...que el negocio... ...que a escala particular... ...pueda representar esta iniciativa... ...para el empresariado particular... ...es la repercusión... ...que una iniciativa como esta... ...puede llegar a tener... ...en un municipio... ...como Palos de la Frontera... ...localidad a donde pertenece... ...la cooperativa elegida... ...para el suministro... ...y que en la temporada de frutos rojos... ...llega a duplicar población... ...gracias a la mano de obra que genera... ...Fresón de Huelva es al día de hoy... ...el mayor productor a escala nacional... ...y europea de este producto... ...con más de una cuarta parte... ...de la cosecha total española... ...gracias al empeño de 135 socios... ...como José... ...capaces de obtener producciones... ...de hasta 60.000 kilos por hectárea. ...estas son unas iniciativas... ...muy interesantes... ...porque nos abre otro aspecto... ...de la comercialización... ...nos abre otro abanico... ...nos abre... ...otra forma de alargar malas campañas... ...porque... ...mire usted, para usted, para mí... ...aquí tengo 90 personas trabajando... ...que esto nos hace... ...15 días más trabajar... ...me comprende... ...porque cuando se termine esto... ...ya se acabó la campaña... ...y ya hasta el año que viene... ...esta campaña empezó muy temprano... ...los precios bajaron... ...y claro, no ha terminado... ...no ha terminado de subir los precios... ...hemos tenido una campaña muy larga... ...pero con unos precios muy cortitos... ...muy cortitos". Es un monocultivo, por así decirlo... ...que va desde diciembre hasta junio... ...aproximadamente todos los años... ...y luego de junio... ...aunque no se deja de trabajar en el campo... ...y preparar, sembrar la planta, etcétera... ...lo que es la comercialización y consumo... ...pues no comienza otra vez hasta diciembre... ...y vuelta a empezar... ...todos estos años, en la cooperativa... ...como hemos dicho antes... ...se ha apostado por tener una marca... ...por crear... ...y esta marca hay que mantenerla... ...y de la única forma que se nos ocurre realmente... ...dada nuestras circunstancias climáticas... ...es hacer co-branding... ...crear esencia con otra serie de productos... ...con una gama de productos frescos... ...de calidad... ...como pueda ser la iniciativa... ...que hoy viene aquí a ocuparnos... ...que es los gazpachos de fresa de Collado... ...por ejemplo... ...pues todo eso es muy interesante para nosotros... ...pasamos de un municipio... ...de unos 9.000 habitantes aproximadamente... ...pues casi a duplicarla durante... ...campañas cada vez más largas como esta... ...de casi seis meses... ...lo cual es muy importante también. ...fundamentalmente por la calidad... ...por la seriedad... ...y mirar que producto es una maravilla... ...es decir, nosotros necesitamos coger... ...un producto de calidad... ...sobre todo que tengamos todo el año... ...que no bajemos la guardia... ...y esto es lo que vendemos nosotros... ...teníamos que... ...adaptar nuestra empresa a los tiempos que corren... ...ahora la gente... ...pues indudablemente con todas las enfermedades que hay... ...cuando hago mi producto... ...y veo que no hay azúcar añadido... ...que está libre de pesticidas... ...que está libre de... ...pues para nosotros eso... ...nos sentimos orgullosos... ...y por ahí va el mercado... ...es decir, la gente cada día se cuida más... ...ve que las dietas, que el sobrepeso... ...que el tema de los productos que sean anticancerígenos... ...y que puedan ayudar un poco a la salud... ...y mira... ...nos ha dado mucha alegría porque... ...porque trabajamos con productos de la tierra... ...estamos desarrollando lo de fresón de palo... ...estamos con las cerezas del Jerte... ...y estamos con los mangos de motriz... ...y nos sentimos muy orgullosos... ...de crear puestos de trabajo en nuestra zona... ...y de que es tan fácil... ...como lo que está pasando aquí en el pueblo este... ...no tener que irse la gente a Mallorca... ...como antiguamente... ...coger el avión para ir a trabajar... ...sino que he dicho Mallorca... ...pues no decir Alemania ¿no?... ...pero que es fácil crear un puesto de trabajo en su pueblo". Fresón de Palos comercializa anualmente... ...70 millones de kilos de fresa... ...de los que un 70% son destinados al fresco... ...y el resto a industria principalmente de lácteos. Nosotros nuestro principal mercado es España... ...sin embargo nosotros en España solamente vendemos... ...el 30% de nuestra producción... ...el 70% va a mercados internacionales... ...pero es que con el 30% que nosotros hacemos en España... ...somos el 26% del mercado de la distribución ¿no?... ...con lo cual para nosotros es un orgullo... ...que vendiendo una barbaridad de productos fuera... ...aún así nuestro principal mercado es España". Esta cooperativa de primer grado... ...que se abastece de plantera en vivero propio de Ávila... ...ya representa el 35% de toda la fresa onubense... ...y tiene firmadas asociaciones de co-branding... ...además de con collados... ...con mermelada cero, ginebra ribes... ...y helados de la ivense Bornai. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!